¿Qué va a pasar el lunes? ¿Quién lo sabe? ¿Que hasta esta noche vamos a estar comiéndonos las uñas? Sí. Pero que... Yo les pido, en nombre de todos los sanjuaninos, de todos los argentinos, por favor, por favor, no nos olviden, no nos dejen, háganos sentir orgullosos de ser argentinos y que Ezeiza no sea la puerta de salida, por favor. Porque hay países que en este momento en el mundo están sufriendo muertes a mansalva, desapariciones, violaciones, cosas terribles, decapitaciones, y siguen peleándola. Ucrania, la Unión Soviética, Israel, jamás. Por Dios, nosotros no estamos en ninguna guerra. Nosotros simplemente le estamos pidiendo a ustedes, señores y señora, futuros presidentes de la nación argentina, que nos respeten un poquito y que se acuerden de que somos como ustedes, ni más ni menos, porque también se tienen que acordar de la justicia, porque deja mucho que desear la justicia, en especial acá en San Juan, y lo abro con conocimiento de causa. Y ya vamos a hablar en los programas posteriores de este tema en particular, de mi tema en particular, con nombres y apellidos, por supuesto. O sea, acá yo cuando hablo, si hablo, hablo con nombres y apellidos y con todo. Y pedimos justicia, un poquito de justicia. Que la justicia no sea para unos de una forma y para otros de otra. Si la constitución hizo o se redactó, se creó para todos por igual, porque todos somos ciudadanos. Y como todos somos ciudadanos y tenemos un ciudadano ilustre, que es nuestro querido maestro Charlie García, me encantaría que pudiéramos, como apelando a este dualismo que hablo, vamos a escuchar el himno argentino por Charlie en dos partes. Una parte ahora, y una parte al final, que la voy a compartir el estribillo, que es tan fuerte el estribillo de nuestro himno, tan potente, con mi querido amigo Luis Eduardo Meilioli cuando esté acá en el estudio. Pero ahora los invito a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, a que por favor, cantemos el himno como un escudo de protección para que lo que vaya a ser hoy día sea lo mejor para todos, sea lo que merecemos, sea lo que necesitamos, por nosotros, por nuestros viejos, por nuestros niños, por todos, por todos. Vamos con Charlie. ¡Gracias! 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 La primera parte de este himno que va a estar, como todo lo binario, dividido en dos partes. Escuchamos ahora el principio y sobre el final del programa escucharemos de refuerzo el estribillo, que es maravilloso. y que este himno nos una a todos los argentinos sin distinción de partidos, creencias, nada. ¿Tiremos alguna vez todos para el mismo lado, loco? Basta ya de divisiones, de grietas y de cosas así. Hoy es un día muy importante y el lunes puede ser quizás igual o peor. Entonces, hagamos de todo esto algo mejor. Porque hay gente que está peor y que la está pasando mucho peor en el mundo, la gente en Israel. Y yo quisiera aunque parezca utópico, contradictorio o paradójico, simbolizar a toda esa gente con algo de música bonita, alegre, aunque sé que lo que están pasando es terrible. Pero Jerusalema es un tema que nos da esperanza, así como nuestro himno. Jerusalema sin ti no es fácil. Jerusalema, destruida x y lo no lo sé, ¡Suscríbete al canal! 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 Lo elegí en castellano para que pudieran escucharle la letra. Fíjate vos con qué esperanza hablan de la fe, la vida. cuántas noches tengo que esperar pero las voy a esperar para que esto cambie si ellos la van a esperar para que eso cambie no podemos hacer lo mismo nosotros nuestros políticos vamos a esperar hasta cuando no sé pero cambien cambiemos todos cambiemos todos dejemos de ser especuladores también nosotros que no nos aumenten el litro de nafta y salgamos todos a hacer colas a echar, a colocar en el tanque nafta no vaya nadie a colocar nafta sube el kilo de carne no compre nadie carne tengo cientos de amigos vegetarianos y ninguno se ha muerto por no comer un día carne pero si seguimos fomentando la especulación que hace desde el empresario más alto hasta el comerciante más bajo seguimos dándole la posibilidad de que sigan aumentando entonces seamos nosotros también partícipes de ese cambio ¿sí? seamos partícipes de ese cambio y no estemos como ayer en las casas de comercio de Buenos Aires con colas de cuadras y cuadras comprando electrodomésticos pero si no se acaba el mundo ¿por qué tienen que comprar? porque el lunes y el lunes ¿vos te crees que te va a cambiar la vida a vos el lunes? pase lo que pase esta noche el haber comprado un lcd una heladera un microondas ¿en qué cambió tu vida? ¿dónde están los valores? esos valores que siempre hablamos esos valores que se están perdiendo y que dependen de nosotros que no se pierdan más y de nuestros políticos esto es todo lo que voy a hablar y no me voy a referir a ningún candidato en especial el que sea que la haga bien por favor gracias